Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar de un entrenador de David Moyes que sustituyó a un entrenador legendario como era Alex Ferguson en el Manchester United. Es cierto que no tuvo tanta suerte como su compatriota, pero sí que sembró una serie de conceptos que luego pudo demostrar en otros equipos en los que ha estado. Vamos a analizar también en la pizarra al final del vídeo cómo juegan sus equipos, cómo introduce las variantes según los jugadores que tiene y es algo muy interesante porque lo puedes aplicar tú en tu equipo a la hora de realizar tu modelo de juego. Así que nada, vamos a ello. David Moyes nació en Escocia y desde muy pequeño creció observando lo trabajador que era su padre. Para él era un ejemplo. También observaba que su padre, un fiel apasionado del fútbol, era entrenador y eso creó en sí una pequeña semilla para después lo que vendría en el futuro. Como muchos otros entrenadores, David empezó siendo jugador de fútbol, pero empezó siendo jugador a una edad bastante ya avanzada. Cuando era adolescente le ficha un equipo que tenía un equipo profesional, pero un equipo profesional en Islandia. Y es ahí donde empieza su carrera como defensa central. Su paso por las inferiores del Westmenmayer no pasó desapercibido en su país de origen. Y es en 1981, con 18 años, cuando es fichado por uno de los clubes más importantes de Escocia, el Celtic. Su debut con el primer equipo se produce el 15 de agosto de 1981. Antes de llegar al Celtic, David tuvo una pequeña pasantía por el club que su padre entrenaba cuando él era un niño, el Drumchapelk. Este club es bastante significativo en la ciudad de Glasgow, ya que por este equipo han pasado grandes personas que han marcado la historia del fútbol. Por ejemplo, Alex Ferguson, Walter Smith, Jim Forrest y con el tiempo el mismo David Moyes. Aquí hay un dato curioso y es que David Moyes participó o formó parte de la plantilla del Celtic en la temporada 82-83 que fue cuando participó en la Copa de Europa. Y cayó eliminado en octavos de final a manos de la Real Sociedad, uno de los clubes que en el futuro entrenaría. David Moyes estuvo en el Celtic hasta el año 1983. Seguidamente se marchó al fútbol inglés, donde defendió los colores de los siguientes clubes, el Cambridge United, Bristol City, Sainsbury's Town y después regresó a Escocia y jugó para los equipos Dunferline, Hamilton Académica y finalmente se retiraría jugando para el Preston Northern. Y una vez finalizada su carrera como jugador, empieza su carrera como entrenador. Es verdad que él ya tenía una trayectoria un poco marcada por lo que venía viendo en su casa a través de los ojos de su padre. Y además, cuando era jugador de fútbol, cuando era jugador y estaba en activo, empezó a entrenar también a equipos de categorías inferiores. Por lo tanto, ya tenía cierta experiencia cuando decide dar el paso a ser entrenador de fútbol profesional. Tras colgar las botas en el Preston Northern, en 1997 comienza a trabajar en dicho club, pero como asistente del entrenador. Sin embargo, tras la destitución del primer entrenador del Preston a principios del año 98, David Moyes fue nombrado el nuevo entrenador del club. El escocés, a pesar de no contar con una vasta experiencia en los banquillos, en sus primeros cinco meses llevó las riendas del equipo y los guió a la salvación tras correr serio peligro de descender a la cuarta categoría del fútbol inglés. En su segunda temporada, lleva al equipo de Preston al ansiado ascenso a la segunda división después de más de 20 años en la tercera división. Y es que al año siguiente está a punto de meterles también en la Premier League. Y todos estos éxitos, porque al final y al cabo son éxitos, llaman la atención de un club, de la Premier, de un club importante, del Everton. El histórico club Everton, que había permanecido 110 campañas en la primera categoría del fútbol inglés, cuando llega David, al dirigirlos desde el banquillo, se encontraba en los puestos bajos de la tabla. Verdaderamente estaba muy cerca de consumar el descenso a segunda. Bueno, y es aquí cuando empiezan a ocurrir ciertos milagros. El primero de ellos es que logra salvar al equipo en los tres últimos meses, prácticamente, y además hace debutar a un chico de 16 años llamado Wayne Rooney. En su segundo año, en la 2002-2003, guía a los Toffees hasta la séptima plaza de la Premier League, su mejor posición desde 1996. A pesar de ya no contar con su máxima figura, Rooney, en la temporada 2004-2005, Moïse lleva al Everton a la cuarta plaza ese año, logrando así la clasificación para la fase previa de la UEFA Champions League. Sin embargo, no lograría acceder a la fase de grupos del torneo, ya que caería eliminado a manos del Villarreal en los playoffs. Bueno, y es que aquí el Villarreal estuvo ese año entre los cuatro mejores clubes de Europa. Por lo tanto, caer contra un equipo de esa categoría tampoco se puede considerar algo desastroso, por así decirlo. Otro de los momentos más cumbres de Moïse durante la estancia en Goodison Park fue cuando llevó al equipo hasta la final de la FA Cup en 2009, cayendo derrotado en el mítico estadio de Wembley 2-1 frente al Chelsea. A pesar de estar en un club de presupuesto pequeño, Moïse desarrolló buen ojo y llevó al equipo a muy buenos jugadores, de costo moderado, entre los que se encuentran Tim Cahill, Lescott, Phil Neville, Baines, Jagielka, Coleman, Steven Pienaar y Tim Howard. Al final, si haces un poco bagaje de lo que fue el Everton en esas temporadas de David Moïse al cargo, es que cambió un poco la mentalidad del club. Pasó de ser un equipo que estaba luchando en mitad y mitad y la zona baja de la tabla, a ser un equipo a aspirar a clasificarse a competiciones europeas. David Moïse estuvo durante 11 años dirigiendo al Everton y transformó la forma de jugar del club, pasando de un juego conservador y defensivo a un juego vertical con salidas muy rápidas. Y lo que se suele criticar al escocés es que no logró alcanzar ningún título en el club en 11 años. Moïse fue elegido mejor entrenador por la Asociación de Técnicos de la Liga Inglesa en 3 de sus 11 temporadas en Goodison. Y esta trayectoria se ve cortada por algo que ocurre en 2013. Y es que tras más de 27 años al frente en el United, Alex Ferguson, que te dejaré por cierto el vídeo en la descripción, deja el Manchester United. Y empiezan a ocurrir cosas. Mira. La salida de Ferguson del Manchester United la fraguó el mismo Ferguson y la llegada de David Moïse también tuvo a Ferguson como maestro de ceremonias. Y es que alguna vez ha contado Moïse que Alex Ferguson le citó en su casa mientras dirigía al Everton. Y fue un día que andaba de compras con su esposa. Él le llamó y le dijo, vente a mi casa después de tus compras. Una vez allí, me sentó y me dijo, serás el próximo entrenador del Manchester United. Y eso fue todo lo que hablamos. Lo que pasa es que cuando Moïse llega al Manchester United, llega en una época en la que los mejores futbolistas, es decir, los pesos pesados del equipo, son jugadores de avanzada edad, ya con 32, 33, 34, 37 años que tenían algunos. Por lo tanto, el cambio generacional era muy brusco. Y eso le dificultó hacer bien el trabajo. Durante los nueve meses que estuvo Moïse al frente del equipo, logró cosas positivas. Entre ellas, convencer a Rooney para que renovara tras meses de dudas sobre su futuro. También logró el fichaje de Juan Mata y prosiguió con la filosofía del club de subir a jóvenes promesas cuando hizo debutar al belga de 18 años Janusak. Una vez que sale del Manchester United, ficha por la Real Sociedad, con la que permanece únicamente una temporada para dejar al equipo vasco en mitad de la tabla. Después ficha por el Sunderland, en el que no logra remontar el vuelo y acaba cayendo a la segunda división. Para fichar por el West Ham, el club en el que permanece hasta hoy día. En noviembre del 2017, el escocés llega al West Ham United. El club inglés se encontraba en puestos de descenso y Moïse llegaba para apagar ese gran problema. Aquella temporada de la Premier League, la 2017-2018, el West Ham acabó en el puesto número 13 con 42 puntos, obteniendo así la permanencia. Sin embargo, el 16 de mayo de 2018, el club anuncia que Moïse no iba a seguir. Pero un año más tarde, tras los malos resultados de Manuel Pellegrini, en diciembre de 2019, el escocés volvió a ser contratado de nuevo. Esa campaña logra la permanencia y continúa al mando del equipo londinense hasta la actualidad. Bueno, y es aquí cuando vamos a empezar a analizar qué variantes ha introducido David Moïse a lo largo de su trayectoria como entrenador. Vamos a ir a la pizarra, vamos a analizar el equipo y vamos a ver qué cosas interesantes podemos extraer para que tú puedas implantarlo en tu modelo de juego. Vamos a ello. Bien, ya estamos aquí en la pizarra y vamos a ver qué sistemas de juego suele emplear David Moïse para sus equipos. Es verdad que, en función de los futbolistas que tiene, hemos visto en su trayectoria, que ha ido variando mucho a nivel de conceptos y a nivel de formaciones, pero tiene un sistema que ya lo hemos visto utilizar en las más ocasiones, que es un 4-1, 4-1, en el que hay características de los futbolistas que le gustan mucho. La primera es que los extremos siempre los utiliza como unos extremos muy interiores, es decir, con extremos con mucha participación en el centro del campo y esto es porque siempre intenta buscar la progresión de los laterales. Generalmente, los equipos que ha tenido, ha tenido la posibilidad de tener ese tipo de futbolistas y cuando no lo ha tenido, ha cargado el juego por ese sector. Por lo tanto, es muy interesante que esa idea de juego la ha podido aplicar y si no ha sido capaz de aplicarla, ha sido capaz de interpretar lo que tenía y modificarlo. Otra variante de juego que le hemos visto a los equipos de David Moyes es jugar con un 4-3-3, que a nivel defensivo se ha posicionado muchas veces como un 5-3-2, introduciendo esta variante en la que los futbolistas terminaban participando a nivel defensivo de esta manera. Este es un sistema de juego que ha empleado en partidos en los que se ha visto con serias dificultades, en los que se ha visto con la necesidad de ser más pausado en el juego y con la seguridad de que si sus laterales participaban mucho en ataque, tenía una estructura de juego bien equilibrada para poder dar esa cierta libertad a nivel defensivo. Siguiendo con esta variante, también se le ha visto introducir este 5-4-1, con un centro del campo mucho más junto, mucho más asentado y con los extremos no tan cerrados, pero sí cubriendo la zona central y en el momento en que haya que llegar a banda también terminaban llegando. Hablamos de nivel defensivo. Esto ha terminado derivando también en muchas ocasiones a un 3-4-3, que esto posibilitaba que esta situación del centro del campo hubiese mucha combinación de juego porque estos jugadores terminaban siendo jugadores que jugaban mucho por dentro. Favorecían mucho los pases interiores y favorecían mucho la figura del delantero. La figura del delantero en los equipos de Edith Moïse principalmente es un futbolista con dos perfiles. Le gustan o bien rápidos que van al espacio o jugadores potentes en el juego aéreo. También se ha visto en equipos que ha llegado a actuar con dos delanteros y teniendo en esta posición de aquí a Fellaini, que era un futbolista que mide no sé si es un 1,90 con una capacidad aérea bastante importante por lo tanto servía de mucha ayuda al delantero. Y por último en esta breve idea de cómo juegan los equipos de Edith Moïse tenéis que tener claro una variante a nivel de ataque y es que prácticamente el sistema de juego o el modelo de juego se basa en ser muy directos en ser capaces de encontrar muchos espacios por fuera con los laterales en ser capaces de que los mediocentros que juegan teóricamente por los sectores de banda sean capaces de hacer muchas diagonales sean capaces de dar mucha ayuda al delantero siempre partiendo del sistema de juego 4-1-4-1 cuando deriva a otros sistemas de juego cuando deriva a otro modelo de juego introduciendo las figuras con un 3-4-3 con estos dos futbolistas más asentados en el centro del campo un pivote defensivo y estos dos futbolistas actuando de falsos extremos siempre jugando hacia adentro para dejar libertad vamos a ver también muchísimos balones cruzados vamos a ver también muchísimos balones en profundidad hacia adentro para llegar con muchas ayudas a lo que es zona de remate para que lleguen muchos jugadores a zona de finalización es una pauta de estos equipos de David Moyes y que se ha ido viendo en la evolución de sus equipos David Walsh estaba con el West Ham David Walsh estaba con la Real Sociedad David Walsh estaba con el Manchester United siempre ha intentado enfocar su modelo de juego hacia estas pautas bueno y hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado espero que hayas podido extraer algunas conclusiones interesantes para aplicarlas con tu equipo y recuerda suscribirte al canal porque vamos a hacer vídeos más de este estilo espero que te hayan gustado déjamelo saber en los comentarios y nada nos vemos en el siguiente chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!